Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ioana. Agatha. AIDE. 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 A strategy. AIDE. AIDE. ¡Muy buenas, ojo! 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bien, bien, bien Atento, Mela, que te juega, eh Atrás de la línea Vale, dale a la segunda, dale Dispelado 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 ¡Vale, Vasti, vale! ¡Eh, la salida! ¡Vasti, la salida! ¡Vasti! 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 ¡Vasti, vasti! ¡Vasti! ¡Eh! ¡Vamá, vamá, vay! ¡No sueltes, tome, tome! ¡Juez, cambio! ¡Venito! ¡Venito! ¡Vati! ¡Vati! ¡V spoon! ¡ Stones! ¡V prediction! ¡Suscríbete! ¡Me pasó una fecha pasada! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien!